Solo tú, no necesito más, te daría lo que ahora en la eternidad Debes ser perfecta para, perfecta para, perfecta para mí, mi amor Tan pronto yo te vi, no pude descubrir El amor a primera vista no funciona en mí Después de amarte, compro a mí Y no estaría tan mal Probarte otra mitad No me importa si arruinaríamos nuestra amistad No me importa y ya hay que matar Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Me fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besándote Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dura en la eternidad Debes ser perfecta para, perfecta para, perfecta para mí, mi amor ¿Cómo fue que de papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente Lo que yo siempre soñé Y así es como se nos va pasando el tiempo Siendo la protagonista de este cuento de pasión Y nada, nunca más nos separó Ella me, que nunca termine esto, por favor Entonces la primera fue culpa del alcohol La segunda y la tercera no había de qué excusarnos Comencemos de a poco a aceptarlo La mitad del lado estaba quedando Y por cosa de la vida terminamos juntándonos Yo siempre soñaba con más Entonces el amor Nos tiene de reír Seré tu eterna enamorada Y te aseguro que Todas las noches te amaré Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para, perfecta para, perfecta para mí, mi amor ¿Cómo fue que de papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente Lo que yo siempre soñé Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para, perfecta para, perfecta para Para mí, mi amor ¿Cómo fue que de papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente Lo que yo siempre soñé Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para, perfecta para, perfecta para mí, mi amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!